Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página referenciaparatodos.com donde tienen importación útil, artículos gerenciales resumidos, la guía laboral y el blog de emprendimiento. Hoy estamos conversando sobre los tanques de pensamiento y voy a resumir en este último bloque de hoy sobre su importancia, ya que son unidades de investigación para producir resultados planificados. Mencionamos muchísimos tanques de pensamiento a nivel global en Latinoamérica y en Venezuela, como el caso de CEDICI. También mencionamos que usted puede constituir su propio tanque de pensamiento con su grupo de amigos profesionales, por ejemplo en áreas de administración, finanzas, etc. Para juntos construir una estrategia que es la mejor forma de alcanzar objetivos planificados aún en las peores circunstancias, aún en momentos de crisis. Colocamos el ejemplo del tanque de pensamiento Brookings, que no es por casualidad el tanque de pensamiento número uno en el mundo, en algunos rankings, para que alcanzó hitos históricos tales como haber contribuido con la creación de las Naciones Unidas y el plan de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En los tanques de pensamiento hay muchos casos de negocios que pueden ser consultados y también en otros tanques de pensamiento, como en el caso de aquí en el Pintan.com, que requieren estrategias para emprendedores. También hablamos de una frase que consideramos aquí en Gerencia para Todos poderosa, y es la siguiente, obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien. Esto nos permite enfocarnos en los objetivos, nos permite de alguna manera desechar aquellas cosas que nos traen y obtener el producto fundamental de todo emprendedor, y cuando digo emprendedor, no solamente emprendedor de negocios, somos emprendedores de nosotros mismos, para llevar una vida más feliz, más plena, con objetivos planificados para usted, para su voluntad personal. Hablamos también que TN o Radio.com es también un tanque de pensamiento, porque le suministra a sus oyentes, a sus televidentes, le vamos a traer una señal a través de la web mundial, porque le da información fidedigna, lo forma como consumidor inteligente, le ayuda a tener un bienestar físico, personal, de salud superior. De modo que, en cada uno de los niveles que nos movemos todos, podemos construir tanques de pensamiento para construir estrategias más eficaces. Continuaremos conversando este tema en nuestro programa de mañana a las 4 de la tarde, por aquí por TN o Radio.com, con la dirección general del señor Rafael Cacela, en la gerencia general de producción, el señor Rubén Coronel en los controles, nuestro ingeniero de sonido, Wildry Martínez, en la gerencia de producción y gerencia creativa de este programa, Alejandro Nieves, y quien les habla, Rafael Nieves, siempre a su orden, y como siempre decimos para todos nuestros amigos en Venezuela y en el mundo, buenos días, buenas tardes y buenas noches, por aquí por TN o Radio.com. ¡Hasta mañana! ¡Muy bien! ¿Qué pasé mi asistente?